¡Horriba! ¡Crista! ¡Unazo! ¡Y los grandes amigos de la paz! ¡Eso, vuelticita! ¡Ey, ey! ¡Y una vuelticita! ¡Ey, ey! ¡Y una vuelticita! ¡Eso, eso! ¡Cristo, Cristo! ¡Cristo, Cristo! ¡Cristo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Arriba las manos, dando palmas al Señor! ¡Arriba las manos, dando palmas al Señor! ¡Seguimos cantando! Saltando o danzando, te alabaré, Señor Jesús Saltando o danzando, te alabaré, Señor Jesús ¡Eso! Saltando o danzando, te alabaré, Señor Jesús Saltando o danzando, te alabaré, Señor Jesús ¡A los hermanos de Pozos! ¡A los hermanos de Pozos! ¡Que Dios me bendiga! ¡A todos los hermanos de Arabasí! ¡A la congregación Papilla! ¡A los hermanos de Pozos! ¡Seguimos adelante! ¡A los hermanos de Pozos! ¡Buenos hermanos de Pozos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, uy! Arriba las manos, dando palmas al Señor Arriba las manos, dando palmas al Señor Saltando, besando en las paredes, Señor Jesús Saltando, danzando en las paredes, Señor Jesús Saltando, danzando en las paredes, Señor Jesús Saltando, danzando en las paredes, Señor Jesús Corriba el estando ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso, eso, eso! Saltando o danzando de las barres, Señor Jesús Saltando o danzando de las barres Señor Jesús, saltando, danzando, calabaré, Señor Jesús, saltando, danzando, calabaré, Señor Jesús. Arriba, 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 eso, dulce, reacción, así Señor, eso, bueno, seguimos, seguimos con nuestro avanza, ya se va a acabar la filicha, lo eguito estamos lanzando, hermanos, lo eguito estamos lanzando, sí Señor, seguimos, seguimos con más alabanzas, a todos los amigos que están en este ambiente, a todos los hermanos familiares, a los amantes de pozos, seguimos, y aquí están los chicos de Dulce Redición en vivo. Aligua en la mano, levante la mano, Arriba en la mano, levante la mano, rico, rico, rico. ¡Y una bendecita! ¡Eso! ¡Y una bendecita! ¡Eso! ¡Y una bendecita! ¡Eso! ¡Y una bendecita! ¡Eso! Aunque ya mis ojos no las puedan mirar, lo siento aquí en mi ser. ¡Y una bendecita! ¡Eso! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Eso! ¡Un abrazo! ¡Y una bendecita! ¡Eso! 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 Aunque ya mis ojos no las puedan mirar, lo siento aquí en mi ser. ¡Eso! 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 ¡Arriba dice! Y las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, eh, eh, arriba la manito, eh, 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 muévase, muévase, muévase con grisón. Yo quiero que vivas siempre en mi lado, y el muestro vacío si no es contigo, yo quiero que vivas siempre en mi lado, y el muestro vacío si no es contigo. ¡Eso! ¿Dónde están los hermanos? Para mi hermano Juan Alberto. Gracias, gracias. Gracias, cámaras. Arriba, dice, eh, 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 eh. ¡Eso! 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 Vamos, llegóse al pueblo. Arriba. ¡Wow! Ya se va acabando los filichos, wow, mirá los ultimitos. Obiguito, ya estamos alcanzando con todos los familiares, ¿ya? ¡Eso! ¡Seguimos con más! ¡Dice! ¡Así! ¡A ver dónde está el hermano más alegre! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡A ver dónde está el hermano más alegre! ¡Para un solo y producciones! ¡Y también para Jota! ¡Vódica Digital! ¡Arriba la manito! ¡Eso sí! ¡Hey! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! El amor se nos va y no hacemos nada por él, olvidado yo también, lo estamos destruyendo. El amor se nos acaba y no hacemos nada por él, olvidado yo también, lo estamos destruyendo. Debemos comenzar por el bien de nuestro amor, con Jesús de por medio es la única salida, debemos respetar por el bien que nos tuvimos, con Jesús de por medio es la única salida. De religión y civil, ese es mi hermano, Costo, y mi hermano, Elías Jiménez, ¡Arriba en el saldo! El amor se nos va y no hacemos nada por él, olvidado yo también, Lo estamos destruyendo, el amor se nos acaba y no hacemos nada por él, olvidado yo también, lo estamos destruyendo. Debemos comenzar por el bien de nuestro amor, con Jesús de por medio es la única salida, debemos respetar por el bien que nos tuvimos, Un Jesús de por medio es la única salida, debemos respetar por el bien de nuestro amor, con Jesús de por medio es la única salida. Debemos respetar por el bien de nuestro amor, con Jesús de por medio es la única salida, debemos respetar por el bien que nos tuvimos, con Jesús de por medio es la única salida. ¡Ahí está, ya se acabó la filita, eso! ¡Ahí está!